El mundo se encuentra en constante cambio, por lo que la educación necesita innovar igual. Sin embargo, comparada con otras áreas, la educación mantiene el modelo tradicional para un mundo que avanza rápidamente. A pesar de los esfuerzos en las universidades mexicanas, en el mundo no se logran cubrir las necesidades de la contemporaneidad, y con la total cuarentena, los alumnos tienen menos oportunidades de experimentar y vivir esas habilidades en el mundo laboral. En los últimos años, se priorizan las competencias, habilidades y aptitudes enfocadas al desempeño profesional, por lo que se necesita una enseñanza activa que promueva el pensamiento crítico y racional, tanto como la inteligencia emocional, para tomar decisiones. El problema es global, pero generar cambios desde nuestra comunidad siempre es un buen inicio. Por esta misma razón, creamos CAEROS, una organización que busca aportar experiencias para contribuir a la educación mexicana, dando oportunidades a jóvenes de cursar programas donde se pueda descubrir y desarrollar habilidades a través de la teoría de las inteligencias múltiples. Por medio de experiencias de job shadowing, donde el estudiante tiene la oportunidad de seguir a un profesionista en su edad de trabajo y experimentar de primera mano el mundo laboral. Hoy en día, algunos lugares han hecho intentos similares, sin embargo, no hay organización alguna que ofrezca esta oportunidad. El impacto se podrá observar claramente en las metas que tengan los alumnos sobre su futuro, ayudándolos a crear un perfil sobre sus capacidades y aptitudes enfocadas a diferentes áreas laborales, permitiendo así que los alumnos egresen con experiencias, así como con las capacidades de perfilar su currículum. Nosotros planeamos que con el tiempo lograremos incrementar nuestras conexiones con empresas, profesionales y universidades en un futuro, y posteriormente hacer disponibles los recursos de aprendizaje en línea para que alumnos de toda la República puedan obtener nuestro servicio. El 100% de la gente encuestada comenta que está interesada en experimentar nuestra propuesta en cuanto al job shadow. Igualmente, es importante señalar que alrededor de la mitad de las personas encuestadas se han sentido confundidas en la elección de carrera y les hubiese gustado haber contado con nuestro servicio. Kairos, más allá de la escuela.